... Querida Adriana, perdóname por lo que hice. No hago otra cosa que pensar en ti. Te quiero y te querré siempre. Mateo. Precisamente ahora. Ahora va y tiene que dar señales de vida. ¿Pero quién se cree que es? Si es que es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. O como ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. O como la gata Flora que si se la mete grita y se la saca. Ya, 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 ya. Ya. No se lo comerá un león. Carol, por favor, hombre. Tan africano. Pues entonces. ¿Le contestaste? No. Pues no le contestes. ¿Qué ya? Tú, tu vida y él la suya. Que saber qué están haciendo ahí con las africanas, que son todas unas sueltas. Todo el día ahí con las tetas. Carol, por favor, ¿te puedes callar ya un poquito? ¿Tú no ves los documentales de mediodía? Pues eso. Mira, amiga. Lo que está claro es que tú tienes que seguir haciendo lo que te pida el cuerpo. Que bastante mal lo pasaste ya. Que ya, ya lo sé. Porque ya sería lo último que empieces ahora a preocuparte por cómo se puede sentir Mateo si se entera. Vamos, hombre, encima. A ver, amiga. Que no te lie. Que no, si no me lía. Que sí, te está liando. Vamos, que sí, me está liando. Chao. Chao. Chao.